Bueno muchachos, bienvenidos de regreso al canal. Hoy vamos a estar trabajando con este Honda Civic del 2017 Hatchback Aquí como pueden ver Todos sus detalles al frente La emblema de Honda, las luces Y por detrás también Civic Sport al otro lado, tablilla de California La luz de freno del medio, el emblema de Honda Definitivamente hicieron un buen trabajo en este carrito Primero había visto uno como un azulito raro ahí Definitivamente no me gustó ese color Nunca lo compré Pero este en rojo Definitivamente Se ve mucho mejor Mucho mejor Y ahí lo tienen En este no hay un cambio de rueda Porque encontré solamente uno Solamente les quería enseñar el carro Así que recuerden suscribirse y darle a la campanita Para que les notifiquen cada vez que subamos un video Así que esto es todo por el día de hoy Gracias por visitar el canal Y nos estamos viendo en la próxima